Ya les contábamos antes en CNN Prime sobre todo esta controversia sobre el tema de las licencias médicas y la propuesta que están haciendo las ISAPRES al respecto. Vamos a profundizar en este tema y nos acompaña Rafael Caviedes, el presidente de la asociación de ISAPRES. Señor Caviedes, muy buenas noches. Muy buenas noches, Daniel. Mónica, buenas noches. Queremos entender en primer lugar bien lo que se está proponiendo. ¿Se propone que sea el Estado y ya no las ISAPRES las que se hagan cargo de pagar las licencias médicas? No, la verdad, para ser justo, es que la propuesta no es nuestra. Es una propuesta que se ha derivado de las tres comisiones presidenciales que han habido en los últimos años y que se han referido a la reforma del sistema de salud, específicamente a la reforma del sistema de salud privado. No obstante, estos tres grupos que han trabajado de expertos han señalado que sería preferente separar el financiamiento, el control, la administración y el pago de la licencia médica en un seguro independiente, diferente a las ISAPRES y diferente a FONASA, porque no hay que olvidarse que las licencias médicas las pagan tanto las ISAPRES como FONASA. Y también las mutuales. Las mutuales de seguridad pagan las licencias que corresponden a enfermedades occidentales laborales. Ok, y en esta propuesta ese seguro, por lo tanto, sería pagado por el Estado. ¿A qué...? No, no, ese seguro sería financiado por los trabajadores y por los empleadores. Actualmente, en el caso de ISAPRES y en el caso de FONASA, las licencias médicas son financiadas por la cotización de salud y en el caso de FONASA por las cotizaciones más aportes fiscales. La idea es que se constituya un fondo financiado tanto por los empleadores como por los trabajadores y probablemente con aportes fiscales también. Para entenderlo bien, entonces, es plata nueva que entraría en un nuevo fondo, aparte de lo que ya se paga por la cotización. Entonces, la pregunta es, ¿bajaría lo que tenemos que pagarle a las ISAPRES? No, es que no tiene nada que ver esto con las ISAPRES. ¿No bajaría la cotización? Es probable que la cotización tanto a FONASA como a las ISAPRES baje, porque hoy día, en el caso de las ISAPRES, del 7% que se paga a las ISAPRES, aproximadamente 1,6 del 7, es como el 25% de ese 7, se destina a financiar licencias médicas. Por lo tanto, si las ISAPRES dejan de pagar la licencia médica, evidentemente que ese dinero tiene que ir a ese fondo o a ese seguro especial para financiar la licencia médica. ¿Cómo rebajarían los planes, o sea, la cotización en uno coma y tanto por ciento? Yo me imagino que hay un porcentaje que tendría que salir tanto de ISAPRES como de FONASA, porque irían a financiar este fondo o este seguro que financiaría en forma autónoma, separada del sistema de salud, tanto público como privado. Esa es la norma. En ningún país del mundo. Y esa fue una de las cosas que le llamó la atención a algunos inversionistas extranjeros que han llegado a Chile a invertir en salud. ¿Cómo es posible que los seguros de salud también estén a cargo de financiar el reemplazo de la renta en el periodo laboral? Eso se hace a través de otro organismo en todos los países del mundo. En Chile lo tenemos todo mezclado. Pero, señor Cabrera, hay una crítica que surge de inmediato ante una propuesta como esta, es decir, ahora que los costos de la licencia están aumentando, por lo tanto, significa más plata, las ISAPRES ya no quieren hacerse cargo de eso y quieren que haya un nuevo fondo que se haga cargo. No, eso es absolutamente falso. Nosotros hemos participado en estas comisiones presidenciales y siempre hemos señalado que la propuesta lógica es separar este seguro. Y no solo eso, sino que yo me atrevería a decir que hay propuestas que tienen 15 años que han señalado exactamente lo mismo. Hay que separar el seguro de licencias médicas o el seguro de incapacidad laboral, hay que separarlo de los seguros de salud, público y privado. Si no es un tema solo de ISAPRES, eso es lo que hay que tener muy claro. Pero el problema de la licencia médica afecta a las ISAPRES y afecta a FONASA también, de la misma forma. Si eso no ocurriera, si se mantiene el sistema tal como está, ¿qué va a pasar o qué es lo que temen ustedes como industria? Bueno, las licencias médicas, el gasto en licencias médicas, se ha ido incrementando en el tiempo en forma muy importante. Insisto, el problema es tanto para la ISAPRES como para FONASA. Y esto se debe a varias razones. Hay razones epidemiológicas que lo explican, o sea, personas que se enferman de enfermedades más complejas de tratar y por lo tanto requieren reposo más prolongado. Hay un aumento también del tope imponible. Hace algunos años atrás, no hace mucho, hace 5 años atrás, el tope imponible era de 60 UF. Y ahí se topaban las licencias, en una cifra de alrededor de 1.900.000 pesos. Hoy día es de 74,3 UF y sigue creciendo porque va aumentando con el índice de remuneraciones. Por lo tanto, ha crecido solo por ese hecho un 23% aproximadamente porque se ha incrementado el tope imponible. En consecuencia, hay distintos factores. Y también, por supuesto, y todos lo sabemos, hay un abuso excesivo que se da en ciertos momentos. A veces se relajan más los controles, aumenta el abuso y otras veces esto se contiene muchas veces cuando aparece algún escándalo, como ha sucedido. Hubo una de las declaraciones que hizo y fue especialmente polémica de aquellos que tenían licencias de más de 6 meses que una de las soluciones era que se jubilaran. ¿Por qué? ¿Pueden haber trabajadores que están en plena vida productiva? ¿Por qué por tener una licencia de más de 6 meses la solución va a ser jubilarse cuando son personas que se han ganado cotizando en el sistema el derecho a ese descanso por 6 meses o por lo que sea necesario? Estoy absolutamente de acuerdo con usted. No es necesario que se jubile. Para eso hay un tribunal, hay un equipo médico que es el que califica la invalidez permanente de un trabajador. Pero hoy día no existe un juez apropiado, a mi juicio, que esté calificando estas circunstancias. Entonces, hay trabajadores que se resisten a jubilar y permanecen en licencia 3 años, 4 años, 5 años, con licencias médicas y no se logra la jubilación del trabajador. Entonces, el Estado tiene que ver una política pública muy clara para que la persona... Es que yo no he dicho lo que usted dice que yo dije. Yo sé lo que dije. Por lo tanto, tiene que haber una política pública clara para que cuando una persona pase a tener una invalidez permanente, se jubile y haya un mecanismo que así lo decida. Ahora, el Colegio Médico está denunciando amedrentamiento contra sus afiliados por cartas que están enviando algunas ISAPRES, concretamente Ban Médica y Vida 3, a los médicos en que se les dice, por ejemplo, que ha habido condenas apenas de cárcel contra los médicos por uso irregular de dicho documento. ¿Por qué se le envía una carta como esa que suena más bien como una amenaza, un amedrentamiento? Sí, yo no puedo responder por un ISAPRES en particular que es la que ha enviado estas cartas. Ahora, lo único que ha hecho esa ISAPRES es comunicarle a los médicos, mire, señor, usted durante el año 2015 o durante tal periodo ha emitido tantas licencias médicas. No, creo que no contiene ningún otro aspecto, entiendo también que han habido conversaciones y este tema, a mi juicio, ha quedado absolutamente solucionado entre el Colegio Médico y ese ISAPRES. No solo se dice eso, le cito textual una parte, por ejemplo, durante los últimos dos años se ha condenado a penas de cárcel a más de 15 médicos por uso irregular de dicho documento. Hay 67 sanciones de multas y prohibiciones de emitir licencias médicas. Son dichos. Está bien, pero cuando un ISAPRES le manda una carta a un médico diciendo, usted ha dado tantas licencias y esto es lo que se expone, evidentemente le está intentando decirlo. Yo soy representante de ese ISAPRES, así que usted me va a disculpar, pero yo no voy a responder por ese ISAPRES. ¿Pero le parece adecuado? Me parece adecuado. De hecho, fue una de las cosas que se discutieron hoy día en el seminario, que se transparente quién entrega las licencias médicas. ¿Cuántas licencias médicas se entregan por área económica, por empleador y también por médico matrona? Pero una cosa es transparentarlo públicamente y de cara al país, y otra cosa es una comunicación entre un ISAPRES, privada... Yo le respondo lo mismo que a su colega, porque yo no voy a responder por la... Sí, pero es que sí lo ha respondido, porque usted responde para respaldar, pero no responde cuando se le pregunta por la parte crítica. Pero es que no estamos quedando en un detalle, porque cuando usted habla de transparentar a la luz pública, obvio que se entiende que es lógico que se diga que no han emitido demasiadas licencias, pero cuando es una comunicación con un médico, ni siquiera necesariamente está emitiendo demasiadas licencias públicas entre un ISAPRES y recordándole que hay sanciones, eso no es algo transparente cara a la opinión pública. Yo entiendo que eso está resuelto. Y para el colegio médico es un amedrentamiento. Yo entiendo, le insisto, que está resuelto entre el colegio médico, que se han reunido con los directivos de ese ISAPRES en particular. Por lo tanto, yo no voy a opinar más sobre ese punto. Pasemos a otro punto, por favor. ¿Pero a usted le parece bien? Sí. Ok. El Servicio de Impuestos Internos ha determinado que los costos, digamos las costas que deben pagar las ISAPRES por casos de judicialización por las alzas de los planes, son gasto rechazado. ¿Qué van a hacer ustedes ante esa decisión de Impuestos Internos? Bueno, en primer lugar, nosotros no compartimos la decisión de Impuestos Internos, porque las ISAPRES se ven afectadas año a año por un incremento importante de los costos médicos y de los costos de licencias médicas. Ustedes mismos han mostrado las cifras de cómo han crecido las licencias médicas. Este fenómeno de incremento de los costos afecta tanto a las ISAPRES como al sistema público, como a los hospitales de la Fuerza Armada, como a las mutuales de seguridad. Todas las entidades de salud de Chile, del extranjero, de los países desarrollados, de los países en desarrollo, están afectadas por un incremento de los costos médicos. Y esto se debe al envejecimiento de la población, a un uso más intensivo de las acciones médicas, a un uso más intensivo de los reposos médicos. Todo esto afecta al presupuesto de salud. Y la ISAPRES, la forma de compensar esto, es a través de una facultad legal que entrega la ley de ajustar los precios todos los años. Y la ISAPRES no hace más que trasladar el incremento de los costos a los precios. Sin embargo, está perfecta su argumentación. Y por esa razón no compartimos la decisión de... Correcto. Porque la ISAPRES está no obligada a ajustar sus precios. Correcto. Hay una argumentación en ese sentido. Usted puede tener opinión, yo puedo tener la mía, pero en Chile los que deciden eso... No, 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 indiscutible. No, no, indiscutible. De hecho, la Superintendencia de Salud no está de acuerdo con eso. Está absolutamente de acuerdo. La Superintendencia de Salud ha dicho que, por ejemplo, en el caso de las alzas por los planes GES, no se justifica el nivel de alzas que han tenido la ISAPRES en el último año. Palabras del Superintendencia de Salud. No es lo que ha dicho. Hay correspondencia dirigida clara que señala que efectivamente hay incremento de costos. Habrán habido declaraciones... Perdón, es decir textualmente, Superintendencia de Salud acusa a las ISAPRES de un incremento muy superior a lo esperado. No se contempla ninguna patología adicional que justifique una decisión de desenvergadura de declaraciones del 1 de junio del Superintendente Sebastián Pablo. Bueno, puede ser su opinión, pero también eso no es la de cualquiera. No es la de cualquiera, digamos, también es alguien técnico. Así como usted presenta opiniones que también son técnicas. Son técnicos opinando en contra de técnicos. El Superintendente es un político, no un técnico. No es un técnico, Sebastián Pablo. Gobierno tras gobierno. Lamentablemente, los superintendentes, en el caso del Superintendente de Salud, no es un funcionario técnico, un funcionario político. Ojalá algún día lleguemos a un nivel de madurez política en este país que tengamos un Superintendente técnico. Señor Cabez, en todo caso, la pregunta era anterior a todo esto. Porque más allá de por qué se suben los planes y que usted puede tener su opinión y otras personas pueden tener otra, y la pregunta es previa a eso. Hay un fallo del Servicio de Impuestos Internos que dice que no es parte de lo que los tribunales han determinado, que le da la razón al Servicio de Impuestos Internos, en el sentido de que estas costas no son parte entonces de los gastos y por lo tanto tienen que pagar todos esos impuestos que son gastos rechazados. Eso no tiene que ver con el alza de los planes, sino que con poner dentro de gastos las costas finalmente y todo lo que cuesta el proceso judicial que ustedes enfrentan. Entonces la pregunta es, dado el fallo de los tribunales, que le da la razón a impuestos internos, ¿van a pagar o van a seguir con acciones legales? Cada ISAPRE va a tener que tomar su propia decisión. Por lo tanto, desde una perspectiva gremial, por lo menos, y a horas del fallo, porque esto sucedió hace poco rato, evidentemente que yo no tengo respuesta a eso. Lo único que puedo señalar es que no compartimos el criterio del Servicio de Impuestos Internos simplemente porque la ISAPRE está no obligada a ajustar sus precios y cumple estrictamente. No, 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 si este gasto judicial, ¿por qué ustedes lo consideran un gasto necesario? No, la parte judicial, un gasto necesario para generar ganancias, cuando esa parte no tiene que ver, según el fallo de los tribunales, con lo necesario para generar ganancias. Los ajustes no son para generar ganancias, Mónica. No, 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 el tema es si es que los gastos judiciales pueden ser imputados como gastos de la empresa, son gastos rechazados y se ha dicho que son gastos rechazados en tribunales. Efectivamente, se ha dicho que son gastos rechazados, pero nosotros no compartimos ese criterio. Aquí también hay un criterio judicial, hay una interpretación de este tema y yo creo que todavía queda mucho rato por discutir. Ahora, uno ve de alguna forma que esto es consecuencia de la indecisión del gobierno de resolver un problema que nosotros le hemos planteado claramente que hay que resolver. No puede ser que un sistema esté afectado por 130, 140, probablemente este año 160 mil recursos. No puede ser que un sistema de salud esté destinando 20 mil millones de pesos al año a pagar costas judiciales. Y ese problema el gobierno no ha sido capaz de resolverlo, yo sé que decirlo muy claramente. Usted ha dicho que las ISAPRES están obligadas a subir sus precios y que no lo hacen para aumentar sus ganancias. Sin embargo, el año pasado las ISAPRES tuvieron utilidades por 37 mil millones de pesos. En el primer trimestre de este año, 21 mil millones de pesos, 12% más que el año pasado. ¿Están obligadas entonces a subir los precios de los planes cuando vemos que obtienen, pese a todo, utilidades bastante importantes? Las ISAPRES tienen que mantener indicadores financieros que obligan a la ley. Vale decir, tienen que mantener reservas financieras, de acuerdo a lo que señala la ley, para poder responder, en el caso de falla de una institución, con todos los compromisos que la ISAPRES tenga adquirida con sus afiliados, incluso con los prestadores. Pero la ley no los obliga a ganar 21 mil millones de pesos en el trimestre, ni menos los obliga a aumentar sus ganancias. 21 mil millones de videos por 10 ISAPRES son 10 ISAPRES, son 6 cerradas, 4 cerradas, 6 abiertas. Son 2 mil millones de pesos, probablemente menos de lo que gana este canal, para que le pongamos dimensión. Le aseguro que no. Le voy a decir una cosa. Los abogados se llevaron 20 mil millones de pesos este año en costa, el año 2015. Y este año probablemente se van a llevar mucho más. Si las ISAPRES no subieron los planes, los abogados no ganarían esa plata. Para tener una relación. Señor Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.